Fran Álvarez borra de un plumazo su último recuerdo de Belén Esteban Hace unas mans que Fran Álvarez se sentó en viva la vida y allí habló más claro que nunca de cómo fue su matrimonio con Belén Esteban. Una relación en la que ambos se hicieron mucho daño tanto a sí mismos como mutuamente. Pero ahora el tiempo ha pasado, cada uno ha rehecho su vida y lo mejor es dejar el pasado en el pasado. Y para terminar de olvidar a una persona hay que borrar cualquier tipo de huella que te recuerde a ella. De ahí que el camarero haya decidido eliminarse el tatuaje que lucía en su antebrazo y en el que podía leerse la palabra Belén. Aurelio Manzano ha estado con Fran Álvarez, que le ha enseñado su nuevo tatuaje, una gran pluma bajo la que se encuentra oculta la palabra Belén. Una pluma con la que empezar a escribir una nueva vida y dejar ese matrimonio tan complicado de una vez por todas en el pasado. Tras ver el video, el periodista ha explicado en viva la vida que ha decidido tatuarse esa pluma en honor a la guacamaya que tiene en casa, él tiene un loro en casa. Tiene una guacamaya que tiene una pluma muy larga e imagino que en honor a ella, explicaba añadiendo que el camarero prosigue con su tratamiento de rehabilitación y creo que está ilusionado con una chica. ¡Suscríbete al canal!